Bueno y ahora prepárese sobre todo en Centroamérica por la ola de frío. Vamos a ver imágenes del satélite. En toda América Central, las autoridades de prevención y protección civil le piden a las personas prepararse para los efectos que se sentirán o que ya se sienten en gran parte de la región por un empuje o frente de frío generado. Además de descensos en las temperaturas, se prevé que este fenómeno atmosférico genere fuertes vientos y lluvias. Las autoridades pidieron aumentar las medidas de prevención en áreas vulnerables a las inundaciones, desbordamiento de ríos, quebradas y de haber tormenta eléctrica o fuertes ráfagas de viento, ubicar un refugio seguro. También piden a las personas abrigarse y reportar los efectos de este empuje frío y prestar atención a los reportes de las autoridades de esta semana, miércoles y jueves, serán los días más fríos en gran parte de toda la región centroamericana.